Ana María Sánchez Navarro nació en Elda, Alicante, el 12 de marzo de 1959. Era licenciada en filosofía y letras por la Universidad de Alicante, que le concedió en el año 2000 el laurel de oro de las artes. Llegó al mundo de la música a través de la polifonía, como componente del Orfeón Polifónico del Centro Excursionista Eldense. Estudió la carrera de canto en el Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá de Alicante, con la soprano Dolores Pérez. Fue becada por el CEE para continuar sus estudios en la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde estudió con Miguel Zanetti, obteniendo el premio extraordinario de fin de carrera Lola Rodríguez de Aragón. Después de haber realizado numerosos conciertos en Francia y Alemania, debutó en Palma de Mallorca con la Ópera Nabuco. De Verdi, en 1994. A raíz del éxito obtenido ese mismo año como Matilde de Guillermo Tell, en el Teatro San Carlos de Lisboa, recibió numerosas invitaciones para actuar en diversos teatros de ópera. Combinó sus actuaciones operísticas con conciertos y recitales de música de cámara y oratoria, así como conciertos de música española. Ana María Sánchez rápidamente alcanzó una dimensión internacional, actuando en teatros de ópera de primer nivel. En América, brilló en el Teatro Colón de Buenos Aires, el Bellas Artes de Ciudad de México y el aclamado Met de Nueva York, donde debutó en 2001 interpretando el papel de Amelia en un baio in Maschera. A lo largo de su carrera, Ana María alternó la ópera con conciertos y recitales, sin olvidar nunca el género lírico español. Su talento no sólo brilló en los escenarios, sino también en las aulas. Ana María fue profesora de canto en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco, Musiquene, y en el Conservatorio Superior de Música de Alicante, donde impartía un máster de interpretación. También formó parte del claustro de profesores del Conservatorio Liceu de Barcelona, entre 2008 y 2012. El Ayuntamiento de Elda honró su legado bautizando el Conservatorio Profesional de Música de la Ciudad, con su nombre en el curso 2009-2010. Además, fue una de las principales impulsoras y presidenta del Jurado del Concurso Internacional de Canto Ciudad de Elda. En febrero de 2005 fue nombrada Académica Numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. En el año 2009, Su Majestad el Rey, Don Juan Carlos I, le concede la Encomienda de Número de la Real Orden del Mérito Civil, que le fue impuesta en la ceremonia que se celebró en el Palacio Real de Madrid, el 2 de junio de 2009. En marzo de 2019, recibió la insignia de plata de la Escuela Superior de Canto de Madrid, de manos de la profesora de la institución Carmen Torreblanca. El último gran reconocimiento a su exitosa carrera artística, fue el Premio Nacional Cultura Viva a la Lírica. Un prestigioso galardón reservado a instituciones o personalidades con una obra o trayectoria ejemplar en diversas áreas del conocimiento como la música, cultura, arqueología, literatura, poesía. Ana María Sánchez falleció en su ciudad natal el 17 de septiembre de 2022, dejando un legado imborrable en el mundo de la ópera. Su voz y su pasión por la música continúan viviendo en los corazones de quienes la escucharon y aprendieron de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!